Vamos a beber con champán y vodka para una linda mañana, platicando tú y yo. Vamos a beber, vamos a beber champán y vodka para anochecer una linda pasión de amor. Hola mi gente bella, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por donde sea, quienes estén viendo o me estén viendo. Pues sí, ya, ya se me hizo el shower. ¡Ay! Casi caigo. Me iba a caer encima de la cama. Eso es para... Y pues, una vez voy a llevar mis toallas al baño porque luego... Me ando haciendo floja. Con las tallas. Y las ando aquí dejando. Ay, sí. Es que con eso de embarazo me da flojera. Igual aunque más atrás, que no la estaba igual. La vez que pasa, va a veces. Nos pasa que nos agarra de no bañarnos una semana. Y ya no me vuelvo el cuenso. Ay, ya sé, ya sé. Ya me imagino lo que me van a poner. Me van a empezar a atacar. Pero, ay, sí. Ok. Si me se va a caer. Sí. Sí. Pero a todos nos pasa Pero si Si me baño Un día si y un día no Yo le digo cada tercer día Pero que así no se dice Escuchado Prae Que no se dice cada tercer día Que se dice un día si y un día no Así es gente Listo Oh yeah Por fin Y estoy muy feliz Y no me da vergüenza decirlo En una semana y cuatro días Mi cumpleaños Así es Y después de mi cumpleaños 14 años en YouTube Así es gente Doble festejo No doble no Triple Con el de mi amor Hablando de festejos Mi mamá me va a festejar Mi cumpleaños junto con el de mi hermano Si así es Mi hermano El otro día Que es el 2 de febrero Cumpleaños también El del día de la Candelaria Es Shakiro 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 Ah no ¿verdad? No No lo voy a tomar a mar Yo me reviero Porque Shakiro Es del 2 también Porque pues Toda se sabe Toda se sabe Y pues sí Gente hermosa Por fin Me iba a cepillar Voy a abrir el pelo Pero Voy a esperar un ratito Para que Se me seque un poco Y por eso Y en una bolsa de plástico Tengo Mi ropa sucia Lo que si no Echa la ropa sucia Es mi pijama Porque es la que voy a estar usando Como es la semana de mudanza Por eso Pero ya Mañana Se llevan las cosas La primera Digamos La primera parte de la mudanza Mañana Y No son 3 Son 2 Después de esta Ya el mero día El mero día De la mudanza Se lleva Lo que es la cama El mueble Un mueble que se haya atrás Dos mesas Y Dos aires Son estos dos acá Estos Y pues sí Así es mi gente Bella Y pues sí Estoy muy 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 feliz Y ¿Cómo era la canción? Uff Ay Estoy bien De repente Siento como Como que me faltó La respiración O sea Como que Mis ojos Que pesan Así ya Ya me acordé Me siento muy contenta Me siento muy feliz Hoy es fin de semana Algo así va Y bueno mi gente hermosa Nos vemos Más al rato Y pues ya no Ve aquí los trastes Los limpios Y nada acá Y Estoy por limpiar La mesa Aquí Aquí Todo lo que estaba Encima Que se veía Todo mal Te voy a dar Una tallada Porque este Horrible 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 No 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 Te ve Tú Te voy a dar La pica Cuando Trae Se prepara Se puede Que se le Tira un poquito Y no se Que se hace Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Ya va a dar Te voy a dar Una semana Y tres días Y al otro día a mi cumpleaños Qué curioso, ¿no? Eso, listo Ahora yo les Me equivoqué Me equivoqué Y pas listo 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 Disculpen, disculpen Y pasi Ya la mesa Limpiecita Y Más al rato que me llame David Le voy a decir que Compré Bistec Bistec Ahora no sé qué me está pasando Me equivoco con las palabras Se me van del lado Y me iba a poner mi bata Porque me había dado un frío Pero se me quitó Se me quitó El frío Se me quitó Y también tenía muy parados Los pelitos Tenía gallitos Ya me comí un plátano Porque Estaba a comerme algo No sé Tenía como Antojitos de algo Y miren A mi dedo Ahora es este No sé si sea por lo del embarazo O sea Estrés Por lo de la mudanza O sea Es emocionante Guardar todo Y así Y Todas las cosas Pero a la vez Es estresante Y ahorita Se me está Dormiendo la mano Tengo que ponerla así O si no Debajo Así Para que se me pase Lo dormido O sea Siento como que se me congelara Así como que se hiciera hielo No fue así Y bueno Aquí ya está limpio Y eso es lo que más ocupo Mi bata Para que Está frío Mi pijama Y la chamara Pues sí Aquí ya tengo más cosas Muy bien Ay, ay, ay Pues sí Así es Gente Y ahora Hizo frío Llovió un poco Pero se calmó Y pues así es Y yo Pensando que hoy Era domingo Digo Ah, mañana voy a ir a ver A mi mamena Y que me acuerdo Ah, no Mañana Mañana es domingo No es lunes Pensando que mañana Iba a ser este lunes Y no Mañana es el domingo Y es sábado Mañana es domingo Guau, guau Ahora sí Ya bañadita Todo limpio Aunque con las cosas Parece ver un tiradero Pero no Miren esta mano Este Como la tengo Ay, me voy A poner este Aceite de coco Para mis manos Porque mi crema Pues ya la guardé Ay, ay, ay Tengo que estar Me poniendo Mi aceite de coco Pero este es Para el cuerpo No es aceite de coco De para cocinar Es para el cuerpo Y más que Me salió Paños Negros En las manos Me salieron Paños Parece como Si me hubiera Quemado Miren como se oye De rasposo Por lo mismo De que tengo Paños La primera vez O sea De los Este De primeros Síntomas Los paños Me salieron En las piernas Y un día Le pregunté Mi mamá ¿Qué es esto Lo que tengo? ¿Por qué se me ve Así? Y me dice Son paños Mejor que tuvieran Salido En las piernas Que la cara Me llegó Sí Pues sí Ay Ay, este reloj se me mueve Está loquito Se movió Lo que es Del alrededor Creo que con el suerte También se me mueve Miren como se ve Toda esta parte Hasta acá Antía Antía tenía los pies Hinchados Parecían tabiques Bueno Solo de uno se veía Para acá Se veía así Como un tabique Y el otro No estaba tan hinchado Pero se Y el otro día Fue esta mano Sí Fue esta mano Y el dedo Bien gordo 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 Parecían Chetos Muchichos Yo qué sé Pero se Veía Y así Ya los dedos Tengo que lavar Los trastes Ni modos Tengo que lavar Trastes Todo eso Vamos que se queden allí Y pues sí Gente Y Nos vemos Más al rato Hola mi gente Veía atrás aquí Y sí Estuve llorando Lloré por nada Y pues A mí me llamó Y le dije Eso que les había dicho Y me salió Vamos a comer Vamos a salir Digo Me dijo Vamos a salir A comer Ya me quedo Pero bueno Vamos a ir Y ya llego Ya se escucha acá ¿Ya? ¿Ya? Te estoy diciendo que sí ¿Qué pasa? Sí, papi Súper frío Mi amorcito Está bien frío Me cojí Estuve esperando media hora O sea Después del taxi Y el bus Qué fácil Qué fácil Qué frío está Demasiado Ay, sí, uy, sí Me chamarré como dos Sí He llegado Qué frío está Mi amorcito Me siento frío Sí, hace frío Sí, ahorita yo siento frío acá Yo ya no siento frío aquí Porque ya estuve afuera Media hora Esperando el bus Híjole Esperé bastante Ya no le agotaba yo Miren como tengo Las orejas todas rojas Ya está Sí Sí Y bueno pues Y bueno pues Nos vemos Hasta luego Nos vemos Carne asada Y Eva se pidió Tres tacos De carne Enchilada Y una limonada Y yo me pedí Una modelo O sea Una cervecita Para mi carne asada Ah, bueno Pues Solo una Bueno pues Una nada más Yo creo que una modelo Una mujer No Ya ven como juega No está jugando Así se llama El restaurante Donde estamos El picante Y aquí este Vamos a cenar Estoy despeinando Despeinado Oh 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 Despeinado Oh 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 Aquí se ve Lo de afuera De la calle No mucho Pero algo Pero está demasiado frío Fíjense Demasiado frío Me fijé que estamos A veinte Pero con el viento Se siente A cero Oh wow Que día tan frío Pero bueno Estamos felices Sí Ay sí Estamos felices Que ya nos va a tocar Sí A irnos allá Es el viento Es el viento No verdad No No te muevas No te muevas Así Ahora sí vamos a hacer eso No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí el cuello, la nuca Y por eso Voy quitando con mucho cuidado Me estoy quitando con cuidado Y sentí que me jale un pelo Un pelito de acá abajo de aquí Como que se me jaló Y eso que me lo iba quitando poco a poquito Mira, así esto se enredó Yo creo que este era el mismo Como se atoró Por eso me dolió A de ver atorado Es que como que Lo tengo un poco enredado por eso Más bien lo tengo un poco enredado Siempre meto el como No sé por qué Es una maña fea que tengo yo De decir como Es de asegurar Algo No de De ser insegura en algo Le dije que le bajara poquito Y le volvió a subir Entonces voy a poner la pijama Una vez voy a alistar la cama Porque cuando me acuesto Ahí estamos batallando En acomodar la cobija Como tenemos nuestra cobija aparte Yo me tapo con una cobija negra Y él Con la rojita Y la blanca Es entre gris Si es gris Y blanco Pues si Así es Así sí puedo dormir O a veces me hago mis trenzas Y bueno mi gente bella Nos vemos Hasta mañana I love you Hola mi gente hermosa Buenos días Buenos días Son las buenas noches Por donde sea Que nos estén viendo Hola Nos estén viendo Y pues Estamos limpiando Ya lavé los trastes Y ahora voy con la estufa Ah no apretan Voy a lavar esto Gracias Let's Bye 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 Y ya está. 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 Y ya está.